Estamos listos Quiero unos tragos Sabrosos Y si una vela se me apaga La hoja me queda prendida Y la prendo yo con mi propio encendedor Ahora es cuando la voy a hacer hoja Siéntelo Date pero con fuerza Mientras ella sangra mi herida Mi movimiento Castillita Gracias Gracias Me gusta andar soltera Y está buena la cosa Como Ana del Castillo Número al agua ceboja Me gusta andar soltera Y está buena la cosa Como Ana del Castillo Número al agua ceboja ¡Alema! 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 ¡Mi gente de Sagú! ¡Muchas gracias! ¡Alema! 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 Y yo no quiero novio, quiero un trago muy fuerte Me importa si es de wiki, de tequila, de agua, gente Me gusta la soltera, que está buena la tonta Soy ala del castillo y no verás la guapa Y a mí me gusta beber, y a mí me gusta bailar Yo si no tengo que verte, porque se va a tombar Alceme la mano a las women, las women The women beautiful, I love you Estos totes en el hopo son unas cosas de esas ¡Vamos chicos! El chide va directo Que se pase va porque va Después que sea pa' tomar lo que sea ¡Duro! A mí me gusta beber, a mí me gusta bailar Yo si no tengo que ver, después que sea pa' tomar Yo no lo quiero ver, pues aquí está el Instagram Yo soy quien lo pone al cielo, soy quien lo pone a lo que Y yo no quiero novio, quiero un trago muy fuerte Me importa si es de wiki, de tequila, de agua, gente Me gusta la soltera, que está buena la tonta Soy Ana del Castillo y no verás la guapa ¡Duro! A mí me gusta beber, a mí me gusta bailar Yo si no tengo que verte, después que sea pa' tomar ¡Eso! ¡Eso! ¡Con sabrosura! ¡Eso! ¡Venga, Jorge Alcides! ¡Venga, Jorge Alcides! ¡Tóquen a la chica, Jorge Alcides! ¡¿Dónde están las mujeres solteras?! ¡Sos un hombre soltero! ¡Hágale el pase a las damas, no jodas! ¡En ¡Cuántos bridamos! ¡Cuántos y camas! ¡Arrecha! Una mujer arrecha es una mujer fuerte y empoderada Alceme la mano en las arrechas Aquí ninguna tiene problema con el chasis O si no, no tomamos un lumbar ya Un caltrato que es para la dolencia Vamos con una champetiga para que veas Siéntelo Una falta de respeto, una clasecita de baile, oiga Por aquí cómo van, Merigut Por aquí, mi gente de atrás Y de ese lado Véalo, 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 véalo Por aquí va a mediar, por aquí va a mediar Por aquí va a mediar, por aquí va a mediar Y de aquí va a allá, de allá va a acá De aquí va a allá, de allá va a acá Ay, por un depresio yo me suicido Por un depresio yo me suicido Con un rebolo de bolluyuca Los proyectiles que sean de queso ¡Ah, papá! Si tú quieres que yo esté muerto, dale un veneno de agua de azúcar Dale a mamá, dale a papá Dale a mamá, dale a papá Monta mi caballo que se me acuerda que va el camino real Monta mi caballo que se me acuerda que va el camino real Véalo, 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 véalo Véalo, 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 véalo Véalo, 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 véalo Y de aquí va a allá, de allá va a acá De aquí va a allá, de allá va a acá ¡De búscate! ¡Esa es mi gente! ¿Cómo se siente mi gente? ¡Eso! ¡Mírala! Sí, señor, de nuevo Si nosotros nos hubiéramos casado Desde el día en que yo te lo propuse No estuviera ni sufriendo ni llorando Por el inmenso amor que yo te tuve Caray, que yo te tuve Caray, que yo te tuve ¡Da la vaina, veria! Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste como un viejo que muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo Que vive feliz Por mi hogar Cuando te tuve Después, después yo te olvidé Y te perdoné Ya no puedo hacer Más nada por ti, más nada por ti, más nada por ti ¡Vamos! Somos de carne y hueso Eso ¿Cómo se siente mi gente? Música Venga pa' acá, venga, venga, venga Ay, ven a ver, mi hijita mía Que lo quiere desunir Como que tuviera pinta Mi papi para escribir Y se cayera, se cayera Se cayera, mi compadre y ven Se cayera, se cayera Se cayera, mi compadre y ven Me lo voy a llevar pa'l valle ¿Dónde está la mae? La mae, este es el pae La mamá del pelado Se juega Bueno, hijo, yo te adopto ¡Vamos! Ahora a la cuenta de tri Vas a saltar Juan, tú Buenas noches, Agum, ¿cómo están? Está la gente sabrosa Este es mi gente Y las women, ¿dónde están las women? Álzame la mano No es la mano, es la hang La hang es la mano en inglés Ya voy por el verbo Tu vi Y ahora voy para el ING Con sinceridad Usted me va a alzar la mano Con lo que le voy a preguntar Nadie está exento de eso ¿A cuántos aquí Le han metido cacho? Está el sobaco bien No está el ala vencida, nada Y mira, tú te diriges a Gogle Y tú colocas Tarasca Y ves qué significa Tarasca Un aparato feo Mira lo que le pasó a la tía Chaki El año pasado Vamos a ver Tú dices Para mi alcalde Tavo Pastrana Con cariño Si te pudiera desbesar Yo te desbesaría Porque no quiero recordar Cuando eras todo mío Si me pudieras devolver Todo lo que yo era Antes de conocerte Hoy te lo agradeciera Pero Ella se ha dado el lujo De hacerse el amor Cuando eras el dueño De mi corazón Eso no se hace No sé usted A mala gente Y nada te costaba Decir la verdad Que no me querías Que debías marchar Antes de engañarme Y de ponerme entre la gente Ella se jata Y cuando te amaba Y cuando te amaba Te ponía nervioso Y yo creyendo que tenía problemas Y era que me estaba mamando Una cachera Porque se ha dado el lujo De hacerte Eso no se hace Eso no se hace No sé usted A mala gente Con sentimiento Con sentimiento Si eso no es nada El ser humano Es inconforme No se conforma Con algo bonito Ni algo bueno Pero se conforma Con algo fácil Mira Mira La cosa súper linda Y todo Está culada Tómemele la foto A la pelada Ay, la raira Van a ira Van a ira Vión La hija está hermosa Tiene Ay, la raira Van a ira ¿Sabe lo que hace el garnapio ese? Ella se encanta diciendo en las parras Que estás conmigo pero ella es la que amas Cuanto quisiera vengarme de tu engaño Pero yo no tengo el corazón tan malo Ella se ha dado el lujo de hacerte el amor Cuando eras el dueño de mi corazón Y nada te costaba decir la verdad Antes de callarme y de ponerme ante la gente Espérame un momentico Y cuando te llamaban Euclides, hágame el pase del Nokia Y derripí y fascinaba Y cuando te llamaban Te ponías nervioso Y yo creyendo que tenías problemas Y era que me estaba llamando una cachera Porque se ha dado el lujo de hacerte el amor Cuando eras el dueño de mi corazón Eso no se hace, no sé usted, tan mala gente La, 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 la ¡Eso! Gracias ¿Cómo se siente usted? Pero usted no me puede decir bien, sino very good ¿Cómo se siente? Claro, yo voy a tirar un perreo intenso para las pelas Pile con mi hermana Carolina G Mientras me curo del corazón Hoy salgo a palmar, aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Menos peladas me acompañan a cantar Ya me siento Que no estoy en mi mejor momento Pero yo mejoro de a poquito Sí, hoy estoy acá Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente Otra vibra Otro ambiente Hoy estoy en menos 20 ¡Tú no! Y mientras me curo del corazón Hoy salgo a palmar, aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo a palmar, aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Salud Porque tengo a mis padres bien, a mis hermanitas también Hoy no estoy aquí, pero pronto se me quita Con cervecita y con la musiquita ¡Vamos! No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me curo con tu compañía Esta paz que me da Con otro no la encuentro Pero me recuerdo Y mientras me curo del corazón Hoy salgo a palmar, aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo a palmar, aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! Primero las damas Laira, Laira, Laira Beautiful, beautiful, beautiful Laira, Laira, Laira ¡Vamos! Una foto con el marido, una rosa Mientras me curo del corazón Hoy salgo a palmar, aprovechar que hay sol Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo a palmar, aprovechar que hay sol Esta vez no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Otra Otra Ana María, el consejo Ana María, el consejo Ah, está de frente Se llama Corronchera Manito, manito, I love you, eso Vámonos, Oda Bueno Sonría, está brillante, parece una estrella fugaz Usted también Esto es video o foto ¿Quieren un video o una foto? Vamos a hacer un video Aquí está la gente del Perro Intenso acá Aquí va Sagún porque Sagún es La tranca parada Ya yo no puedo decir malas palabras Bueno, vamos a ver Ya yo en la otra canción Agarro ran, ran para hacer un show Increíble, excelente Ajo, mi sugar, ¿cómo está? ¿Está como chévere usted? Yo no bebo, padre Cuando te pisan el dedo del pie y tú dices Ay, ay, ay Sé que para ti es imposible dar continuidad a esta historia Que ya solo son memorias De lo que era un lindo amor Un gran amor Todavía me levanto por las noches Desesperada a buscarte Ilusionar con encontrarte Aún sabiendo que ya tú no estás Ay, 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 ay Mi corazón Me duele el corazón Estoy arrepentida Ya yo sentí el quemón Ay, 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 ay Mi gran amor No me tires al cajón Dame 500 besos Que esta es la solución Ay, 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 ay Mi corazón Me duele el corazón Esto me está doliendo Ya no me siento yo Ay, 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 ay Mi gran amor No me tires al cajón Dame 500 besos Que esta es la solución Voy a tener el corazón Voy a tener que salir a buscarte Voy a tener que salir a buscarte Vuelve a conquistarte de nuevo Voy a tener que perder el abrazo De alguien que tal vez me quiero Ay, no me dejes por favor Sé lo que está doliendo Ay, 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 ay Mi gran amor No me tires al cajón Eso Eso ¡Eso! El chile va directo, va directo Yo a Sagún lo llevo en Mayhar Lo que es Sagún, Cincelejo, Montería Esta gente sí bebe, sabroso Eso no es de un día Voy a tener que salir a buscarte Volver a conquistarte de nuevo Voy a tener que perderme en los brazos De alguien que tal vez me quiero Ay, no me dejes, por favor, bésalo bien Ay, 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 ay Mi corazón, me duele el corazón Tú no Ya yo sentí el quemón Ay, 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 mi gran amor No me tires al cajón Dame que Eso Como cuando te jalan el pelo, vamos Bueno, mi gestora Querida, Eli Contreras, gracias Gracias Eli Contreras, gestora que gestionó esto, punto com Gracias Sí Ah, bueno, Kelly Vázquez Yo voté por ella Sí, mi hermana Yo no podía el consejo Pero con pellejo, sin pellejo Yo la apoyo Dabo Dabo Pastrana También voté por él Mi alcalde Bueno, vamos a ver Yo quiero una yuca Y usted San Conchán Con su yuca, guisa Gracias 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 N. Para decirle te amo, te amo, te amo, te amo México, manita, órale, güey Ana del Castillo es brillante Sangre de Homedista Yo soy Homedista, amor Gracias por el detalle Y mi combo de las arrechas, de las cartulinas Eso Tuve la dicha en mi boca de sentir sus besos Y de disfrutar la noche contando en su cuerpo más de tres lugares Ahí me confesó un susurro, todo su secreto Las palabras más bonitas salían facilitas en aquel momento Las palabras más bonitas salían facilitas en aquel momento Y hasta la brisa cloqueta le jugueteaba en su pelo Como diciéndole bella a la mujer que más quiero Ahorita mismo cogeré una barca y remaré hasta el sueño Apenas puedo buscaré un camello en el sala Y si en el valle no la encuentro, entonces buscaré San Diego Ay, que nunca es tarde para dar cariño Que alguien mintió para acabar lo nuestro y lo está consiguiendo Yo no me rido, yo sé que la encuentro, sí señor Cuando la encuentre voy a hacerle una casita frente al mar Ya que las olas corren bien el sufrimiento y el pesar Y yo la sigo buscando ¿Quién me dirá que me ayudas? Para endulzar su amargura Para decirle te amo, te amo, te amo, te amo ¡Eso! ¡I love you! Yo también doy fotos y todo eso, no se vaya a distraer Se ponga nervioso Me Urán Un corazón Toda la palabra ¡Alguna paz! Acuér 편ación Mi Force Gracias Gracias Un corazón Conoc Tokyo Gracias Gracias Un corazón Ahora voy a cantar una canción De Wisin y Yandel Sí Tire el reggaetón para que ustedes lo escuchen Oye Jorge Contreras El negro pega con todo Estás escuchando el reggaetón Esa gente que para reclamando Celosa, tres minutos Te manda de nota de voz en WhatsApp ¿Sabes una cosa? Que la mete Spotify O usted la escucha por dos de WhatsApp ¿Cómo es que? Y cuando llegas Cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo Y muy lejos de ti Me provocan porque a los sabanales Y aquellos sabanales Donde te conocí Y mis recuerdos Mis recuerdos son aquellos paisajes Sé que los estoy pintando Y claro como son Ahí ya pinté Aquel agua del barrio Que es donde tú reposas Al calentar el sol Atrás Vivo aquí Pintando el paisaje sabanero Porque allí Y donde están todos mis recuerdos Vení Corazón, vení 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 mi amor, te quiero Y quiero estar contigo Vení mi amor, te quiero Y quiero estar contigo Que los sabanales Dejen esperar Que los sabanales Dejen esperar Eso Mi amigo, con cariño La gente de atrás ¿Cómo se sienten? Alceme la mano por aquí De este lado La gente esa No la abandona ni rezona Hey, 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 hey Es mi hermana, mía Bella mi dama, yo bella La mano arriba, 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 eso Son mis hermanas ¿Cómo se siente mi gente? Eso Vamos a ver Uy, tienes fuerza mi sugar Venimos a llegar, el último es lo que dice Te voy a repartir Este, con bombón pa' que bese Pa' que trompe Jorge Alcides, Pegrigro García Haga el pase ahí pa' ver Pa' la gente Y me alza la mano la gente Se va Arriba, 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 eso De mi gente Es así, hombre I love you No te lo peguéis tanto Chupe, bombón, chupe No, pero nada más dieron destilera, eso me ha matado Tenías tú, mira Ay, te voy a rebuscar conmigo Míralo Ajá Yo quiero otra canción ¿Sí? Fari Ortiz está cumpliendo año hoy Y Sagún también Dios, entonces ustedes me pueden invitar Hoy después de la PEA A un desayuno Pa' yo quedarme con ustedes, ¿verdad? Yo de aquí estoy con un uroso, eroso, esuero En inglés Cabroso Vamos Voy a hablar contigo esta noche Porque siento en mi un desespero Y no soy culpable No voy a que te hayas vendido en mi cuerpo Tu amor en mi pecho se esconde Y se acabó en mi sufrimiento Yo sé lo mucho que te quiero Yo sé lo mucho que te amo Te acuesto de noche y no duermo Solo en ti vivo pensando Quisiera ser tu mero dueño Mi orgullo es estar en tus brazos Yo creo que nací para querer Pero que nunca te voy a olvidar El amor que no dura florecer Pero nunca lo dejes de regal Para que no me olvides mi amor Para que no me olvides a mí Yo te voy a entregar el corazón Para que no me olvides a París Un escote profundo Un escote profundo Que no me olvides a París ¡Cresistos! 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 ¡Eso! ¡Haga el pase de loco! ¡Moviendo seche, hombre! ¡Para la chica! ¡Eso! ¡Para mi empresario, Jonathan y Jorge Naranjo! ¡Gracias! ¡Moviendo seche! ¡Moviendo seche! ¡Moviendo seche! Sé que hay muchos hombres que quieren Con una mirada Quisiera ser tu mero dueño Lo orgullo es estar en tu brazo Porque yo que nací para querer Juro que nunca te voy a olvidar El amor me ayuda a florecer Lo que nunca lo dejes de rezar Para que no me olvides mi amor Para que no me olvides a mí Y te voy a entregar el corazón Para que no me olvides a París Hay que decir París porque la canción es de París Ya he hecho la pasadita otra vez, ya yo vengo ¡Gracias! Voy a controlar un poquito para la foto Para que la gente no se, no se, tampoco se pierda el evento Saben que yo me muero por ustedes La gente de los techos, de los alrededores Los quiero mucho, gracias Cuidado que el chasis no pegue igual Que el hueso no pegue igual Que le vaya a brillar a luz perpetua Agárrese bien Javier Flower Flower es flor en inglés Tira el Diomedes Aquí la gente es diomedista ¡Alceme la mano los diomedistas! Yo la gente no me iba a defraudar ¡Alceme la mano los diomedistas! ¡Gracias! Gracias. 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 Leonardo Villadiego, mis queridos. Eso. Ese matrimonio lo voy a tocar yo, Leo. Esta parte es fuerte. Que no seas para mí, nada se puede hacer. Gracias. 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 Much turbulence. Ustedes saben que ustedes. No son fáciles. Ustedes son difíciles. De verdad. De verdad. Ustedes. Ustedes no es fácil. Dios amigo. Usted tampoco. Tampompoc. ¿Te gusta andar soltera? La seguridad para mí vale montar. La pasé, puta. La seguridad, avión. No, no, no vale tres tiras, pero pasó yo. Usted pasó. ¿Qué pasó? ¡Vale montar! Controle la boca que la iglesia está ahí. ¡Va afuera! ¡Va afuera! ¡Va afuera! ¡Va afuera! Mujer Tesa, que sepa así que la seguridad es que vale tres tiras. ¡Mentira! Gracias, que usted sabe que la dama no la puede tratar mal ni nada. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y los lunes son un viernes y los martes son carnaval. Los miércoles son un diciembre y los nueve es un festival. ¡Va afuera! 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 Hay que ver de su agencia pa' tomar La verdad es que Zagún es sabroso, gracias Por traerme el cumpleaños, el happy birthday to you Gracias mi alcalde o yo por la oportunidad Lo quiero mucho, está de rojo quemado Y su mujer de color verde de esperanza I love you, pórtese mal para que la pase bien Y nunca deje de ser usted A usted lo tiene que aceptar por lo que es, no por lo que tiene Los ama Ana del Castillo, gracias La verdad es que Zagún es sabroso, gracias Zagún es sabroso, gracias